mis amigos muy buen día con ustedes néstor ya ya esta es la previa general de la vuelta san juan acá vamos a presentar el recorrido las etapas y también quienes van a participar al menos por parte de latinoamérica vamos a destacar los participantes entonces primero vamos con los participantes que estarán en la vuelta san juan que es en argentina y que inicia el día de mañana está entonces el movistar team que destacamos a eyné rubio colombiano y destacamos a fernando gaviria que fernando gaviria tiene bastantes posibilidades porque hay bastantes etapas que terminan en plano está el astana kazakhstan con harold tejada por colombia y harold lópez por ecuador el ineos grenadier está egan bernal por colombia y digamos que tiene posibilidades de hacer un buen debut en esta temporada 2023 está daniel felipe martínez un súper gregario de egan bernal está jonathan narváez de ecuador y está brandon ribera de colombia encontramos que está el saudán quick step el nuevo nombre de quick step pues obviamente no no tiene colombianos para esta carrera el borra hasdroja esta serie guita por colombia el team de sm no tiene latinoamericanos en su nómina el trek segafredo tampoco tiene latinoamericanos está el total energy el israel premier tech también está presente en esta carrera el eolo cometa de contador la mayoría son italianos el green project bardiani csf faisan la mayoría son italianos el team corratec la mayoría también son italianos uno que otro de otro país tenemos acá a germán tibani que si es latinoamericano en la siguiente página está municipalidad de rawson mayoría son argentinos chimbas te quiero otro equipo también con mayoría argentinos agrupación virgen de fátima san juan bike motos también mayoría argentinos gremios por de deporte también está integrado por argentinos otro equipo sindicato de empleados públicos de san juan municipalidad de posito hay en colombiano cesar nicolás paredes que está presente ahí encontramos otro equipo team banco guayaquil con la mayoría ecuatorianos sin embargo está cristian montoya de colombia también encontramos a carlos gutiérrez son colombianos también panamá es cultura y valores integrado por panameños el team medellín e pm integrado mayoría por colombianos incluyendo un español óscar sevilla en debut en una de alta categoría para miguel ángel lópez superman lópez encontramos el ap hotels and resort la vida no hay colombianos ahí mayores son portugueses una selección de argentina una selección de italia y una selección de uruguay esos todos los equipos que están inscritos en esta en esta carrera que la segunda parte de esta página que les mostré o la segunda página son equipos pro continentales protein y lo que se refiere al recorrido las etapas entonces la etapa 1 arranca digamos que es un circuito en san juan y arranca en terreno plano encuentran un espíritu intermedio en el kilómetro 27.5 se encuentran los premios continuos de tercera categoría cuesta de las vacas y cuesta de las vacas nuevamente en otro digamos que por otra vertiente se encuentra otro sprint en el kilómetro 99 y el final es bastante plano así que posibilidades para los sprinters de triunfar allí la etapa número 2 villa san agustín y achal 202 kilómetros bastante larga y la parte dura está al comienzo ya que arranca de una vez subiendo se encuentran el primer sprint intermedio valse del rosario ya en ascenso y luego se asciende al premio de primera categoría del único puerto del día y luego un gran descenso se encuentra el segundo sprint intermedio en el kilómetro 153 otro pequeño ascenso y ya el terreno es más bien plano aunque tiene una tendencia al ascenso posiblemente esa sea una para escaladores la etapa 3 circuito san juan villicum es en el autódromo de villicum sólo tiene un puerto de montaña en el kilómetro 62.5 el ser cerrillo es bastante mínima esa ascensión luego dos sprint intermedios en el kilómetro 78.5 en el kilómetro 103 el primero es cochagal y el segundo villa santa rosa la llegada es en el autódromo un pequeño ascenso pero no es nada que valga la pena destacar como como puertos de montaña así que ésta podría ser otra para los sprinters la etapa 4 se inicia en el circuito de san juan villicum y termina en barreal la primera parte de la etapa es donde se pueden sacar diferencias ya que tiene un puerto de tercera categoría antes se encuentra el primer sprint intermedio el puerto de tercera categoría bancos de talacasto y luego el premio de primera categoría gruta virgen de andasillo es bastante larga aunque no tiene tanta inclinación pero bastante larga donde se pueden sacar diferencias a los sprinters luego un descenso después casi la mitad es en terreno plano un ligero tendencia al ascenso se encuentra otro puerto de tercera categoría en el kilómetro 161.5 nada complicado y luego el último sprint intermedio y finales en plano la idea hay para los escaladores es tratar de meter de un buen ritmo para soltar a los sprinters la etapa 5 sería la única llegada en alto se podría también destacar como la etapa reina entre chimbas y altos del colorado y un sprint en el kilómetro 41 un puerto de montaña de tercera categoría bastante largo en el kilómetro 65.5 luego el otro sprint intermedio del kilómetro 92 talacasto luego se encuentra otro puerto de segunda categoría y sigue ascendiendo para el otro puerto de segunda categoría altos de crucecita el anteriores bancos de tal talacasto un terreno plano para algo de descanso y luego si se dirige al alto del colorado que es de primera categoría y es bastante largo son 18.8 kilómetros no están inclinado 4.4 pero es bastante largo así que aquí se van a sacar las mayores diferencias en la clasificación general la etapa número 6 otro velódromo el velódromo vicente chancay es un circuito ahí tienen solamente dos puertos de montaña de tercera categoría dique de huyun y dique puntanegra tiene un espíritu intermedio en el kilómetro 40.5 luego un terreno de ligero descenso hacia la meta y bastante largo y se encuentra el de kilómetro 106 el último espíritu intermedio meta volante posito y luego si el final es un terreno plano que también se van a destacar los sprinters allí la etapa 7 una jornada digamos que ya se ha definido el campeón entonces acá simplemente es un recorrido como de cumplimiento un circuito en san juan con dos sprints intermedios en el kilómetro 90 kilómetro 32 en la segunda vuelta y otro sprint intermedio en el kilómetro 80 la quinta vuelta y son siete vueltas en total y 112 kilómetros acá es otra para los sprinters así que veremos cuántas logra ganarse fernando gaviria el colombiano que está con el movistar team obviamente que hay muchos sprinters pero pues esperemos que arranque esta temporada fernando gaviria con pie derecho y se lleve una buena cantidad de etapas al sprint que tiene bastantes oportunidades en este en esta vuelta san juan entonces esperemos que empiece esta vuelta el día de mañana gracias por su atención gracias por compartir y hasta la próxima la próxima y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.